Hola, como he visto a algunos que se están durmiendo, digo voy a intentar ser un poco disruptivo y lanzar pelotitas. Me han dicho que esto llega lejos. A ver si debatimos algún récord quién es. Bueno, Toñi no ha podido venir. Toñi sí. Y Accenture sí y Adventure tampoco. Pero me ha gustado mucho porque Eboris también está aquí. Como es una hora donde habréis comido, es sábado, alguna copita os habéis tomado, digo vamos a hacer algo diferente. Y mi equipo dice, ¿te tenemos que acompañar? Joder. Pues sí, ¿no? Es sábado. Y tengo que coger un avión para venir aquí. ¿Por qué no me acompañáis? Vale, pero ¿vas a hacer algo diferente? Digo sí. Yo me llevo la pistola y empiezo a disparar. Y vosotros explicáis algo. Entonces lo que voy a pedir es que mi equipo suba a acompañarme. Un aplauso para mi equipo. Como estas cosas se nos dan muy mal, la gente se pone nerviosa, hay mucha gente, nos hemos traído al becario, que el becario nos va a presentar. Nos va a explicar qué hacemos en Accenture. Hola, buenas tardes a todos. Veamos, un segundo. Es sábado, se toma su tiempo. No os preocupéis. Hola. Buenas tardes a todos. Soy Nao, robot humanoide y becario de Accenture. Mis habilidades, aparte de dar discursos súper interesantes como este, son muy variadas. Puedo hacer de asistente en eventos, dando información sobre la agenda o indicaciones de las distintas zonas del espacio. También soy asistente de banca, gracias a distintos chatbots que me ayudan a gestionar la información. Por supuesto, también sé hacer cosas más a la moda, como sacar fotos y subirlas a mi cuenta de Twitter. Adivinar la edad de las personas que veo. O sacar un perfil de personalidad según la actividad de Twitter de un usuario. Me encanta trabajar aquí con mis programadoras Marte y Cristina. Espero estar aquí muchos años más. A mí le tengo mucho cariño. Lo que pasa es que me dice, ya llevo dos años de becario, a ver cuándo me contratas. Digo, todavía no está arreglado. Me gustaría enormemente que estas dos personas de nuestro equipo que entraron en la compañía desde hace poco tiempo, llevan con nosotros y están con nuestro becario, nos explicaran su experiencia en un minutito. Pero yo creo que es algo que compartir con la comunidad. Soy Marta. Yo soy Cristina. Yo he estudiado informática. Y llevo un grado superior de programación. Yo llevo como dos años y pico en Accenture. Sí, más o menos lo mismo llevamos las dos. Y bueno, entramos las dos como becarias. Y después pasamos a la plantilla en la parte de innovación del equipo de Berta. Y bueno, pues empezamos las dos trabajando en robótica, tanto con Now como con el robot Pepper. Seguro que alguno lo conoce. Es igual, pero un poquito más grande y con tablet. Muy gracioso. Y bueno, en innovación lo bueno es que tocamos un poco todo tipo de tecnologías, todas innovadoras, todas de las últimas, digamos. Y ahora en concreto empezamos a tocar un poco más realidad virtual aumentada. No te aburres nunca. La verdad es que es un trabajo en el que no se puede considerar trabajo porque utilizas cosas súper chulas como esta y no te aburres. Es todo diferente y viniendo a estas charlas y demás para daros a conocer todo lo que hacemos. Bueno, mi nombre es Berta Galán. Llevo bastante más tiempo que vosotras en la compañía. Empecé como becaria y ahora soy la directora del Centro de Innovación de Digital. Os lo contaría tan entusiasmo como lo cuentan ellas. La verdad es que yo trabajo, aparte de pasármelo bien, también trabajamos. Tiene la parte dura, no os engaño. Pero si os cuento mi experiencia, os cuento mi vida, para mí son mi familia. A mí me dices ven un sábado y sabéis que voy donde quieras. El hecho de que tengamos gente como ellas, que tenga muchas ganas de trabajar, es lo que nos animan los demás a seguir trabajando. Esto que habéis ido viendo de la programación a mí me encanta y la disfruto. Pero a la vez lo que más nos gusta es el poderlo compartir con todos vosotros y contaros nuestra experiencia. ¿Y quién mejor que vosotros para que contéis la realidad de qué es lo que hacemos? Gracias, Toni. Bueno, y ahora esto iba... Muchas gracias. Nuestra charla, en el título ponía DevOps, pero iba de personas y IT informática, ¿no? Fijaros que los he tenido que secuestrar a todos allí y no querían entrar. Y con la pistola he hecho que entren, ¿no? A mí me gustaría empezar por... ¿Quién conoce a Accenture? ¿Levantamos mano? Jope. Accenture, ¿qué hace? ¿Galletas? No, no estaríamos aquí. Bueno, has dicho que sí, ¿eh? Yo creo que te mereces una pelota. Accenture es consultoría. Que levante la mano, si es consultoría. Vale. ¿Tecnología? Un 30% de tecnología, iba a decir unos 70, consultoría. Aparte que tenemos otras unidades. En España somos 12.000, 6.500 somos tecnólogos. Y esto no se sabe. Nos dedicamos a hacer esto que acabáis de ver aquí. Programar en Java, programar en todo tipo de lenguajes. Y esto es un mensaje súper importante. Queremos cambiar el mundo. Y lo cambiamos desde el punto de vista de consultoría, pero siempre desde nuestra arma de tecnología. Y hacemos cosas tan chulas, como la parte robótica, blockchain, etc. que he escuchado antes. ¿Qué me gusta explicar? Cuando yo empecé, no me he presentado. Soy Tony, para los amigos. Tony oficialmente. Trabajando en Adventure. En el mundo, cuando empecé hace 21 años, empecé programando Visual Basic y C. Y ahora, pues, voy a decir que colaboro en proyectos de transformación digital. Y lo que hacíamos, llegábamos a casa y mi madre me preguntaba. Hijo mío, ¿qué haces a las 10 de la noche llegando a casa? Le decía, no, estoy cambiando el mundo. Ya. ¿Pero qué mundo si no lo veo? No, la fábrica, no lo veían. Hemos pasado de la transacción a la relación. Nos dedicábamos a hacer grandes proyectos de transformación de empresas, donde ahora cambiamos cómo la gente vive, cómo la gente se relaciona, donde el empleado es más empleado y donde el cliente hace las cosas más fáciles. Fijaros lo difícil que antes era crear una cuenta bancaria, tenías que la oficina y demás, y ahora hay bancos ya, que por móvil puedes crear una cuenta. Ahora, cuidado, TSB Inglaterra, ya habéis visto en las noticias, que entras en tu cuenta, igual te puedes tener muchos millones como pocos, porque los canales digitales no funcionan. Bueno, ¿cómo se soluciona eso? Con DevOps. Con DevOps y este es el mensaje que queremos transmitir. Nos gusta mucho porque todos crecemos personalmente. Y cada uno, como veíamos, nos desarrollamos, tecnología, crecemos. Pero, ¿vosotros creéis que un saxofonista solo suena bien? Bueno, pues si eres el megacrack, el rockstar, ¿no?, que se dice, funciona muy bien. Pero, ¿no funciona mejor una banda? Aquí hay un símil muy bueno, que es un tío que canta en una banda jazz, sin el resto de instrumentos, no funciona. Pues este es el ejemplo que ponemos con DevOps. Fijaros que antes, el mundo del desarrollo y el mundo de la operación estaban desconectados. Yo desarrollaba, generaba mi paquetito, decía, viernes por la tarde, señoritos, ¿vais a instalar esto? Y ya hasta el lunes. Volvías, uf, ¿qué me has dado? Si esto, oh, no, dependencias, me ha cascado todo, me ha llamado el director general, etc. Esto lo evitamos. Entonces, las bandas tienen que funcionar armónicamente. Y para esto, ¿no?, hay un cambio de relaciones. Me gusta esto, la foto, ¿no? Esto es muy difícil, ¿eh? El mundo del desarrollo, unirlo con el mundo de operaciones. ¿Cuántos de desarrollo hay aquí? Levantamos las manos. Y de operaciones, no os linchéis, ¿eh?, si alguien levanta la mano. Pero, ¿verdad que estamos más contentos cuando todos trabajamos ordenadamente, conjuntamente, y eso ha pasado un testing, y yo sé que lo que me estás dando para deployar es correcto? Pues es el mundo de DevOps. ¿Qué significa DevOps? Pues, como no me quiero extender más, por si no solo hablo yo, vuelve cario, le voy a dar el paso a Jorge, que es nuestro experto arquitecto en DevOps. Bueno, pues, como Tony estaba introduciendo, cambia el mundo y también cambiamos la forma en que nosotros desarrollamos aplicaciones y sistemas para ese nuevo mundo. Cuando uno entra al mundo de DevOps, hay dos grandes, digamos, ejes de trabajo. Uno, herramientas, automatización, que ahora contaré un poco. Pero hay primero un trabajo anterior que es muchísimo más importante, que es como esos equipos que tradicionalmente funcionan separados, uno pasándose la pelota calienta a los otros, no trabajando juntos desde el primer día, no colaborando, cuando empiezan a trabajar como un equipo juntos. No quiere decir que en DevOps todo el mundo lo haga todo, sino que empatizamos, que colaboramos. Empezamos a hacer cosas que antes parecían impensables. Derribamos los muros, derribamos los silos departamentales. Trabajamos como un solo equipo colaborando y es nuestro leitmotiv en lo que hacemos en el día a día. Aprendemos juntos, porque si hay algo que nos ha enseñado trabajar en esta industria tantos años es que el software falla. Y lo que hay que hacer es estar preparado, aprender de lo que ha ido mal para que no se repita. Y, por tanto, buscar soluciones, no buscar culpables, porque compartimos las responsabilidades y yo no me voy el viernes por la tarde cuando he terminado de desarrollar y como no me he dado tiempo, pues a lo mejor no lo he probado. Bueno, que lo instalen en producción y a ver qué pasa. Sino que todos juntos, como un solo equipo, vamos a estar implicados desde el primer día para que eso vaya bien, sea, si me lo permitís, trivial. Tenemos compromiso, por tanto, con lo que estamos haciendo y sentimos orgullo de lo que estamos haciendo. Y como persona orgullosa de lo que hace, no se va a casa hasta que está bien. Y es algo muy importante, que es tener esa visión del mundo. Me gusta tirar pelotas. Pero a la vez de empezar a hacer estas cosas, que como humanos a veces nos cuesta, debemos también dejar de hacer estas otras, que como humanos nos cuesta todavía más. Nos gusta buscar culpables, pues debemos dejar de buscar culpables. Nos gusta esconder la cabeza y decir, ya vendrá otro a arreglarlo. O pasamos el marrón, ¿no? Esto lo solucionas tú. Ponemos barreras, le decimos a otra persona, tú no puedes hacer eso porque es mi labor. O ocultamos el conocimiento porque pensamos que sea una manera de hacernos valiosos. Pues todos esos tipos de comportamiento tenemos que dejar de hacerlos. Y es bastante complicado. Como humanos, imperfectos, educados de una cierta manera, nos cuesta cambiar. Pero se puede cambiar. Y cuando lo haces, es cuando realmente das ese paso adelante liberador que te permite, pues como hacen las grandes tecnológicas, poner en producción cien veces al día. Se convierte en algo tan trivial, trivial de hacer y trivial de deshacer. Le pierdes miedo, que te permite, pues eso de una manera muy liberadora, seguir hacia adelante. Pero, como decía antes, no basta solo con cambiar nuestras relaciones. También debemos de enfocar la manera en la que construimos, diseñamos los sistemas de una manera diferente. Seamos sinceros, no lo hacemos demasiado bien a veces. Tenemos que aprender, como decía antes, de todo eso para hacerlo mejor. DevOps nos marca una serie de principios. Que son los que, de alguna manera, tenemos que llevar dentro en toda la fase del proyecto. Empezar, como decíamos antes, por los equipos. Equipos que van a ser cohesionados, orientados al cambio, muy preparados para reaccionar. Y que, además, entregan en pequeñas dosis. Porque, cuando entregas poco a poco, es mucho más fácil identificar un error y solucionarlo. También, por supuesto, principios más, que yo creo que ya deberían de ser muy conocidos. Pero, a ver, ¿cuántos de aquí trabajan en un proyecto y ellos piensan que tienen una gestión de la configuración fantástica? Una política de versiones increíble, las ramas todas supercontroladas. ¿Cuántos de aquí consideran que su proyecto es así? Bien, ese es el primero. Yo, 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 yo. Yo sí. Sí, tú sí. También. Bueno, vamos a ver lo demás. No pierdo la esperanza. ¿Cuántos de aquí piensan que en sus proyectos hacen integración continua? ¿Entendrá cómo se define la integración continua? No que tengan un Jenkins. No, que se hace integración continua. Es decir, cambios frecuentes, cómics en los equipos al menos una vez al día, deseable. ¿Alguna mano más? No sé cómo hacer los segundos sin hacerlo primero. Pero, bueno, vamos, vamos, bueno, está mejor, está mejor. Bueno, ¿cuántos de aquí consideran que en sus proyectos tienen una revisión del código exhaustiva que incluye prácticas de seguridad? Vamos, que no se escapa un bug de ninguna de las maneras. Ha ganado la pelota, ¿eh? Bueno, pues ya no sigo con los demás, ¿vale? Pero eso nos lleva, o de alguna manera debería llevarnos un poco ese todo mental de decir, pues, ¿qué me impide hacerlo? Porque la tecnología nos ha enseñado que todo esto es fácil de hacer. Tenemos herramientas, open source, por ejemplo, para todo esto. Y eso muchas veces es más una cuestión de cambiar los equipos, forzar a hacer las cosas diferentes. Al final, con estos principios lo que conseguimos es lo que aspiramos de estas grandes empresas tecnológicas, las que llamamos unicornios, aquellas que son realmente exitosas y están facturando más de un billón. ¿Cuál es la característica fundamental de esas empresas de tipo unicornio? Que pueden introducir cambios rápidos, experimentar, ver esta nueva idea que tengo, cómo funciona en el mercado, si mis usuarios responden a ella, si la aceptan, si aporta valor. Y lo pueden hacer muy rápido, en cuestión de días. Y les permite mejorar continuamente. Porque si yo tengo una release cada seis meses, a lo mejor va bien, a lo mejor no, pero desde luego solo voy a poder introducir mejoras dos veces al año. Con lo cual, una empresa de tipo unicornio o simplemente adoptando DevOps me pasa como un tren arrollador, me adelanta, me deja atrás, simplemente por esa capacidad de experimentar rápidamente y mejorar continuamente. Para llevar esto a escala, pues podemos aprender. Y nosotros, aquí como Accenture, tratamos de ayudar un poquito para enseñar que las herramientas, la tecnología, no es el impedimento. Es normalmente las personas y las relaciones. Pues para ello, basado en nuestra experiencia de muchos proyectos, de muchos años, creamos la Accenture de DevOps Platform, es Open Source, licencia Apache, está en GitHub. Es una arquitectura modular basada en contenedores Docker. Con lo cual, hemos invertido mucho tiempo en coger herramientas Open Source existentes, que son las mejores cada una en su campo, para que trabajen juntas y vengan bien integradas. Si alguien ha intentado montar un Jenkins, un Arnexus, todas estas herramientas en contenedores, para que hablen bien entre ellas, con seguridad, etcétera, eso se lleva un tiempo. Bueno, pues lo que hicimos es, primero, egoístamente, porque no nos gusta repetirlo a nosotros mismos, pero luego, hacerlo Open Source para ayudar a toda la comunidad, incluidos vosotros, todo el mundo, demostrar que la tecnología no sea el reto. Que es muy fácil tener una plataforma DevOps completa con Pipesline de referencia en minutos. Está basada en Docker, las imágenes están en Docker Hub, todos los fuentes están en GitHub, con lo cual es muy sencillo y rápido de montarlo. Y, simplemente, empezar a trabajar, tener ideas y ponerlas en marcha. Me lo salto. El scroll es un poquito challenging. Y, por repetirlo una vez más, código abierto es Tanguy Hub, como decía, licencia Apache. La desarrollamos en abierto, es decir, no nos limitamos a subir el código de vez en cuando, sino que todo el desarrollo se está haciendo ahí. Por lo tanto, abrimos la puerta a todo el mundo que quiera contribuir y participar a que lo haga. Y no sé si nos ha quedado justo, ¿no? Para alguna pregunta. ¿Ha quedado para alguna pregunta? No. Uy, cuidado. Me ha sido emocionada. Pues muchas gracias. 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 Gracias.